hola 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 qué tal familia bienvenidos una vez más a este su canal jose blog yo soy jose de dinero extra rd bienvenidos a mi canal personal bien familia hoy tengo que renovar un dominio de los que tengo en free hop y dije por qué no grabar esto para que la familia vea cómo renovar un dominio en free hop ya que sé que algunas personas se han interesado en esta compañía de hosting para comprar su hospedaje o sus dominios así que ese es el vídeo de hoy yo familia como ven acá me llegó el correo de notificación que el día 5 de este mes se vence este dominio el cual lo voy a tachar porque es de un negocio de una persona que no es mío o sea yo lo manejo pero no es mío no tengo permiso para eso pero bien básicamente así es como nos llega el dominio o sea perdón el mensaje de que el dominio hay que renovarlo y simplemente vamos a darle a go me white ahí vamos clic ahí y nos va a redirigir hacia nuestro usuario de free hop nuestro mayas con simplemente damos a iniciar sesión yo lo tengo ya guardado por predeterminado simplemente le doy clip ahí y listo y esto es para que vean las personas que yo utilizo está esta plataforma de hosting que no es simplemente que los recomiendo por recomendarlo si no lo recomiendo porque ya llevo aproximadamente casi dos años utilizando los y me ha funcionado muy bien entonces como les digo no es simplemente por por hablar es que realmente la utilizo y me ha gustado y por eso siempre se las recomiendo y vienen sorpresitas por ahí entonces como vemos acá vamos a buscar el dominio el cual vamos a tener que renovar y acá como ven dice renovar para acá no pone la fecha que se va a vencer y le damos a renovar simplemente ahí y acá seleccionamos ya estaba aquí pero lo fui otra vez seleccionamos acá en esta parte si queremos que sea automático la renovación lo marcamos de esta forma y acá no tenemos que preocuparnos de la fecha sino que se va a ir pagando solo con el método de pago que nosotros hayamos puesto en la página pero en mi caso como es un dominio que es de un negocio que la persona es quien me paga para eso no sé si él quiera o sea puedo tener problemas porque se paga con mi cuenta entonces si él no me paga ustedes más o menos ya saben lo que le quiero decir pero bien simplemente seleccionamos ahí le damos a continuar a carrito y acá solamente escogeríamos por el tiempo el cual queremos queremos renovar en este caso sería por un año que serían ahí unos 12 99 más un te viso algo que le ponen ahí de unos 13 dólares tenía un cupón por ahí pero se me venció caramba qué cosa pero nada simplemente es así seleccionamos el método de pago que ya lo tengo ahí por defecto en este caso es paypal acá tengo mi cuenta de paypal si queremos agregar otro método de pago igual le damos agregar aquí podemos seleccionar si esta reta de crédito o paypal si es paypal seleccionamos acá en mi caso voy a a poner en mi cuenta de paypal bien en este caso seleccionamos y lo que vamos a hacer acá autorizar en paypal nos va a redireccionar a a otra pestaña para iniciar sesión y acá vamos a colocar la cuenta de paypal con la cual vamos a pagar y su respectiva contraseña y su respectiva contraseña damos a iniciar sesión y acá nos dice la cantidad que nos va a costar en pesos 681 pesos menos de 700 pesos un dominio por un año muy bueno así que simplemente vamos a aceptar y continuar y ya ahí tenemos agregado el paypal modificado que sería la con la que iniciamos y el paypal por defecto que fue con el primero que compré pero ahora vamos a pagar con otras cuentas simplemente damos a completar la compra y ya eso sería todo dice que se ha enviado una copia del recibo a mi correo electrónico y ahí tenemos renovado por un año más un dominio que estamos trabajando con esta página de free hop así que si te interesa comprar un dominio o un hosting para tus proyectos de página web o blog ahí en la descripción vas a tener un link en el cual puedes comprar tu hosting e incluso buscar también tu dominio así que más adelante voy a hacer otros vídeos donde voy a comprar un hosting y también otros dominios para un proyecto que vengo con mi esposa mi esposa va a crear un canal de youtube ya se lo había anunciado entonces vamos a comprar también un dominio porque siempre me gusta cuando hago un canal de youtube hacerle una página también porque eso más adelante le explico el porqué pero básicamente este era el vídeo de hoy enseñándoles cómo renovar un dominio en free house así que nos vemos en un próximo vídeo bendiciones